El tema de imágenes en el sistema nervioso central. Y bueno, como generalmente se estira en la sala de clases siempre, hay que tener en consideración cuando se trata de las imágenes, unos diferentes métodos de evaluación que se pueden aplicar en el sistema nervioso central. Bueno, en primer lugar, empezando siempre por el procedimiento más aceptable desde el punto de vista económico, vamos a ver que la ultrasonografía, la ultrasonografía juega un rol muy importante, sobre todo en los recién nacidos, y específicamente se hace casi como de rutina en los pacientes prematuros, o sea, aquellos que han venido al mundo antes de tiempo, antes de las 39, 38 o 40 semanas. Entonces, en rutina, evaluar el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo, a través de la fontanera anterior, que es una calidad abierta, que no se ha dosificado, y que a través de ella podemos evaluar, hacer cortes coronales, axiales, y podemos evaluar la totalidad del sistema nervioso, específicamente el encéfalo. Podemos ver el nervioso cerebro, podemos ver el cerebelo, la corteza cerebral, la sustancia blanca, el tálamo, las cavidades ventriculares. Entonces, ¿y por qué generalmente se hace de rutina este procedimiento en los niños prematuros? Porque en esto se ha hecho estudios y se ha visto que gran parte de estos niños hacen hemorragia intraventricular y es necesario siempre identificar y monitorizar esta hemorragia intraventricular porque esto puede llevar, conforme pasa el tiempo, durante la niñez, a producir obstrucciones de las vías de drenaje en este líquido cefalo-racidio y producir hidrocefalia, o sea, dilatación de las cavidades ventriculares comprometiendo de esa manera el parénquima cerebral, ¿no? Toda vez que cualquier dilatación que compromete el parénquima cerebral, o sea, disminuya el espesor del parénquima o del cerebro, o del hemisferio cerebral, va a condicionar una disminución de la vascularización y por lo tanto va a haber sufrimiento senolar en el hemisferio cerebral. Acuérdense que todavía que recién nacido, el sistema nervioso central, específicamente, el cerebro es inmaduro, ¿no? Y que conforme pasa el tiempo, más o menos, termina en madurar en aproximadamente casi nueve a un año, ¿no? Entonces, es importante evitar estos riesgos de disminución, de la circulación, ¿no? De la célula, de los hemisferios cerebrales, para evitar estos problemas de dolor. Entonces, eso es en cuanto a la ultrasonografía. También existe otro método, como es la radiología convencional, apoyada con sustancia de contraste, el dolenoso, para el FEPI, que se conoce como la angiografía cerebral. Este procedimiento de angiografía cerebral todavía se utiliza, a pesar de que existan otros métodos de evaluar en imágenes las estructuras vasculares del cerebro o del encéfalo. Entonces, ¿por qué? Porque mediante este estudio angiográfico vamos a determinar pequeñas lesiones o pequeñas malformaciones arteriovenosas que no pueden producir síntomas en un inicio y que posteriormente, conforme avanza la edad del paciente, esto puede sangrar y producir un hemorragia de suelo a la noirea y producir también hidrocefalia y daño cerebral. Entonces, mediante este procedimiento angiográfico vamos a poder identificar estas malformaciones arteriovenosas o dilataciones arneasmáticas y mediante este mismo procedimiento se puede, a través de la radiología intervencionista, se puede utilizar catéteres, catéteres intravascular, llegar al extremo arterial de la malformación arteriovenosa y obstruir esa zona para efecto de que se pueda, si la malformación es pequeña, en necrosar y corregir esta malformación arteriovenosa. Entonces, ese es un procedimiento que se utiliza mucho en este examen angiografía cerebral. Lo mismo también para aneurismas, cuando se diagnostica mediante la angiografía cerebral un aneurisma de una arteria comunicante, la más frecuente es la comunicante anterior, que une las dos ramas cerebrales anteriores, entonces ahí con frecuencia se ven pequeñas dilataciones de vasculares, que se conocen como aneurismas, y que mediante este mismo procedimiento utilizando guías y catéteres por vía vascular, se pueden soltar unos productos que van a obstruir o van a llenar la dilatación aneurismática y van a evitar que esto siga creciendo con la presión de la sangre y evitar que se rompa, para luego ver otra alternativa. Entonces, creo que esa es una de los procedimientos que utiliza el especialista de la radiosintervencionista con el uso de angiografía cerebral. El otro tema nos va a permitir evaluar el sistema, el CEMUAR, específicamente, todo lo que es cerebro, cerebro y tronco, es la tomografía. La tomografía antes era TAC, tomografía en ser computarizada, porque solo hacía cortes axiales, ahora es TC, tomografía en ser computarizada, porque gracias a la tecnología se ha logrado tener imágenes en tres dimensiones, cortes axiales, coronales, parasagitales, así como reconstrucción de toda la información que llega a la computadora para efectivamente tener imágenes en 3D y mejorar el apoyo, el diagnóstico de la enfermedad. También, esta tomografía, se vale la sustancia de contraste para evaluar las estructuras vasculares, eso se conoce como angiotomografía, que si bien es cierto, es un procedimiento que te permite, y ahora vamos a ver, identificar las estructuras vasculares, sigue todavía utilizándose la radiosintervencionada, o sea, la actografía cerebral. El otro procedimiento es la resonancia magnética, que es un procedimiento de imágenes que no usa radiación ionizante, ni usa ultrasonido, sino se vale el magnetismo celular para poder identificar, en este caso cuando se trata de resonancia magnética por imágenes, para imágenes, básicamente se utiliza el hidrógeno, que es un componente del agua y que se encuentra en todas las estructuras, entonces se evalúa a través del hidrógeno obtener imágenes de acuerdo a la concentración eléctrica o eléctrica que tienen los tejidos por la carga del hidrógeno. Entonces, esta resonancia magnética por imágenes, para imágenes, nos va a permitir no solamente obtener una imagen de la estructura, sino también nos va a permitir hacer un estudio fisiológico de las estructuras, por eso queda, incluso se va a hacer evaluación cardiovascular, con la finalidad de obtener no solamente ya morfológico, sino también funcional, algo parecido a lo que es la ecocardiografía, que bueno, no es el tema de hoy, pero de resonancia magnética sí se estudia las diferentes fases de la isquemia del tejido parenquimal cerebral a través de este procedimiento. El otro procedimiento que también utiliza las imágenes de resonancia magnética, pero es la tractografía, ¿no? La tractografía es un poco especial, es una máquina de resonancia magnética que nos va a permitir evaluar, ya no la parte parenquimal, sino de acuerdo a un sistema de difusión de hidrógeno, la dirección de las vías de la sustancia blanca, y a estas le va a dar una coloración y vamos a tener imágenes de las vías, por ejemplo le da una coloración roja para las vías que comunican un hemisferio con otro, le da también un color azul para las vías que van en forma de sentente, o sea que básicamente empiezan en la corteza y luego descienden hacia la inervación peripédica, hacia la médula, y otras vías que son vías de comunicación en un solo hemisferio de un lóbulo como otro. Todo esto se conoce como tractografía y se va a medir en la tractografía el coeficiente de difusión que tiene cada estructura y cómo se va a modificar cuando existen lesiones las estructuras, la manera de obtener las imágenes. Y en cuanto a resonancia también hay otro sistema de evaluación que es la resonancia espectroscópica, que nos va a permitir no solamente ver las imágenes sino también va a permitir a través de imágenes espectroscópicas, los metabolitos que se producen en el sistema nervioso central. Existen algunos metabolitos que solo se encuentran en el sistema nervioso central como es el ADN acetil aspartato, que es un metabolito propio del sistema nervioso central y que básicamente en el sistema nervioso central este metabolito se encuentra a nivel de la sustancia gris. Lo mismo como algunos otros metabolitos como la cetil colina, que es un metabolito que es propio también del sistema nervioso central y específicamente de las neuronas colinérgicas, son las que van a utilizar este metabolito. Y el ADN, que se presenta no solamente en el sistema nervioso central como este metabolito de destrucción, de lesión, también se va a ver este metabolito a nivel del sistema nervioso central. De tal manera que a través de la resonancia espectroscópica nosotros podamos diferenciar entre un tumor, un tumor que produce destrucción celular, de un problema inflamatorio o parasitario, que en este caso específicamente de la tuberculosis, que no va a afectar mucho a estos metabolitos y vamos a tener un espectro diferente. Esto se conoce como la resonancia magnética espectroscópica. También se usa esta espectrocopía, por ejemplo, para evaluar próstata, para ver el tejido de próstata y los metabolitos de la próstata, sobre todo de los tubores malignos de la próstata. Eso es en cuanto a los métodos de evaluación en el sistema nervioso central y que nos van a ayudar mucho en cuanto a las enfermedades, sean enfermedades que afecten a la neurona, que afecten a la sustancia o sea las vías, o sea las vías, o lesiones que afecten a las cavidades ventriculadas. Bueno, miren, vamos a ver este... Miren, esta es una biografía cerebral en incidencia lateral, donde estamos viendo a este nivel la carotida interna, a este nivel tenemos el 5 carotidio y las ramas de la carotida, ¿no? Las ramas anteriores, cerebral anterior y la rama cerebral media. Esta cerebral anterior va a dar una rama que se llama fericayosa y que antes de estas ramas va a dar la comunicante anterior para la otra arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral media que va a entrar por la cintura del silvio va a dar ramas corticales externas para efecto de irrigar los diferentes lóbulos de esta... del encepa, ¿no? Entonces, esta generalmente para este estudio se hace un estudio en la diversidad cerebral en incidencia lateral y en incidencia frontal. Se sabe que como estas son imágenes de un solo plano, se tiene que identificar en la incidencia frontal lo que es lado, lo que es derecha o lo que es izquierda y en la incidencia lateral lo que es anterior y lo que es posterior, ¿no? Entonces, la siguiente. Miren, esta es una angiografía, carotidia e incidencia frontal. Vemos la cerebral media y la cerebral anterior. Acá estamos viendo. Acá vemos una imagen. Miren. 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 Miren.